Hoy te traemos las declaraciones de Lionel Messi después de su última actuación brillante y el reciente título con el Ender Miami. El astro argentino sigue ampliando su legado en la MLS, silenciando cada vez más a sus críticos con cada partido. En esta ocasión, Messi fue protagonista al marcar dos goles deslumbrantes, mientras que Luis Suárez también se sumó al marcador, contribuyendo a la victoria 2-3 sobre el Columbus Crew. Con este triunfo, el Ender Miami conquistó el Amalas Supporters Shield, el galardón que se otorga al mejor equipo de la temporada regular, aunque no debe confundirse con la Amalas Cup, el trofeo más codiciado que se entrega al ganador de los playoffs en Estados Unidos y Canadá. Este es apenas el segundo título en la joven historia del Ender Miami, que previamente se coronó en la Leagues Cup de 2023. El primer tanto de Messi llegó al borde del descanso, cuando, sin haber tenido mucha presencia en la primera mitad, apareció en el minuto 45 para controlar de pecho un pase de Jordi Alba y, tras superar a dos defensas con maestría, definir con una suave ejecución para el 0-1. Pero la magia no terminó ahí. Apenas cinco minutos después, el astro argentino volvió a deslumbrar a todos con un golazo de tiro libre, enviando el balón por fuera de la barrera para poner el 0-2 en el marcador. El Columbus Crew no se quedó atrás y, tras la reanudación, anotó en solo 25 segundos gracias a un tiro colocado de Rossi, que aprovechó un rebote para colocar el 1-2. Sin embargo, la alegría les duró poco, pues dos minutos después, Luis Suárez cabeceó para ampliar la ventaja de Miami, tras un error conjunto del portero Patrick Schultz y el defensor Rudy Camacho. El delantero uruguayo está pasando por un gran momento, al igual que su amigo Messi. El Columbus Crew logró descontar desde el punto penal en el minuto 61 con un gol de Cucho, pero no fue suficiente para evitar la derrota. Tras lograr este título histórico para el Enter Miami, Lionel Messi compartió sus impresiones con los micrófonos de la mala Season Pass en Apple TV. El crack argentino, pieza clave en la victoria sobre el Columbus Crew, no dejó pasar la oportunidad de reflexionar sobre el espectacular año que ha vivido el club de Fort Lauderdale. Visiblemente satisfecho, Messi declaró, estoy contento por el grupo. Lo dijimos desde el principio del año, sabíamos que teníamos un equipo capaz de pelear por esto y asumimos esa responsabilidad desde el inicio. Tenemos jugadores para lograrlo y estoy feliz de haber conseguido este primer objetivo. Ahora, ya estamos pensando en lo que se viene. En referencia a la dificultad del partido, añadió, hoy tuvimos enfrente a un rival muy complicado. Sabíamos que eran los últimos campeones de la Amalas Cup 2023, ganadores de la Leagues Cup y finalistas de la CONCACAF Champions Cup. Son un equipo excelente y muy bien dirigido. Incluso cuando jugamos con uno más, sufrimos al final. Eso demuestra la calidad de este equipo. En cuanto al cambio que ha experimentado el Enter Miami desde su llegada, Messi reflexionó, la llegada de Tata, junto con la nuestra, Messi, Busquets, Alba, Suárez, marcó un antes y un después. Queríamos ser protagonistas desde el principio, dominando el balón y buscando a los rivales a través del juego. La incorporación de jugadores importantes hizo que el equipo creciera aún más, tanto en el estilo de juego como en personalidad. Además, Messi comentó sobre la dificultad que han tenido debido a las lesiones durante el año, hemos intentado competir en todos los partidos. En la Leagues Cup 2024 lo hicimos muy bien, a pesar de las muchas ausencias. Casi nunca hemos estado todos juntos a lo largo de la temporada, ya sea por lesiones o compromisos internacionales, pero el equipo ha seguido adelante, sacando adelante partidos muy difíciles. El capitán del Inter Miami también destacó los partidos que se perdieron debido a la Copa América, en la que tanto él como Suárez y Matías Rojas participaron, enfrentándose a rivales complicados y obteniendo buenos resultados. Finalmente, al referirse a los retos que quedan por delante, Messi fue claro, el récord es algo secundario. Tenemos una gran oportunidad de hacer historia con eso, pero no es lo más importante. Lo principal es que ya logramos nuestro primer objetivo. En los playoffs, el primer enfrentamiento es al mejor de tres, pero después todo se define en un solo partido, donde puede pasar cualquier cosa. La ventaja que tenemos es que jugaremos todos nuestros partidos de local, y en casa somos muy fuertes. Es un punto a nuestro favor. Mientras tanto, no todos tuvieron un día tan exitoso en el fútbol internacional. Kylian Mappé, quien ingresó desde el banquillo en el último partido de la Champions League con el Real Madrid, no pudo evitar la derrota 1-0 ante el Lille. El joven delantero francés, que venía de recuperarse de una lesión, no logró cambiar el curso del partido para los campeones de Europa. Jonathan David, delantero canadiense, fue el encargado de sentenciar el encuentro con un penal en los últimos minutos del primer tiempo, tras una mano en el área de Eduardo Camavinga, confirmada por el VAR. David, que había brillado recientemente con un hat-trick en la liga francesa, ejecutó el penalti con gran precisión para abatir al arquero Andrii Lunin, quien jugó en lugar del lesionado Thibaut Courtois. Esta derrota supone el primer tropiezo del Madrid en la competición desde la contundente goleada 4-0 que sufrieron en semifinales contra el Manchester City en 2023. Atención a esta reciente noticia sobre Lionel Messi y Sergio Busquets, dos grandes figuras del fútbol mundial. En esta ocasión, el mediocampista español compartió sus impresiones acerca del estado físico de Messi y otros temas relevantes en torno al Ender Miami y la MLS. Busquets fue interrogado acerca del impacto de Messi en el equipo, tras su regreso al campo luego de dos meses de estar fuera por una lesión en el tobillo derecho que sufrió durante la final de la Copa América contra Colombia. Busquets comentó lo siguiente, Para nosotros, es una enorme ventaja contar con él. Las adaptaciones vienen de manera natural, tal como lo hemos hecho desde el inicio de la temporada. Somos conscientes de lo mucho que nos aporta y de todo lo que puede hacer. Por ello, nuestra intención es encontrarlo más en el campo para que pueda ser lo más decisivo posible y aumentar su influencia en nuestro estilo de juego. Pero las palabras de Sergio no se limitaron a Messi, ya que también expresó su apoyo a una posible huelga de jugadores en protesta contra el calendario cada vez más sobrecargado de partidos. El calendario ha ido creciendo de manera considerable. Si bien los futbolistas están cada vez más preparados físicamente, también se enfrentan a un mayor desgaste y los partidos son muchísimo más exigentes. Aunque somos los protagonistas en el campo, nuestro papel es muy limitado cuando se trata de decidir qué torneos se juegan y cuántos partidos incluyen. Esto debería abordarse de manera conjunta y los jugadores deberían ser escuchados, declaró el español ante la prensa. Además, Busquets añadió, al final, el cuerpo tiene un límite, llega a un punto en el que ya no da más, y las lesiones aumentan de manera preocupante. Lo peor es que nadie parece preocuparse por los jugadores. Si los futbolistas deciden ir a la huelga, será necesario porque es la única forma de que nuestra voz sea escuchada. Si no, es como si no tuviéramos ni voz ni voto, y eso es algo alarmante. Por otro lado, Kylian Mbappé reaccionó con un emotivo mensaje tras la sorprendente decisión de Antoine Griezmann de retirarse del fútbol. La nueva estrella del Real Madrid utilizó sus redes sociales para despedir a su compañero de la selección francesa con estas palabras, un jugador excepcional pone fin a su carrera con la selección. Uno de los futbolistas más importantes de la época moderna de nuestro equipo nacional. Gracias por todos los recuerdos inolvidables que nos diste, llevaste a esta selección a lo más alto durante muchos años, contribuyendo con títulos importantes. Mbappé continuó, llevar esta camiseta siempre exige mucho, y a veces no trae consigo el reconocimiento merecido. Pero estarás para siempre en la historia de la selección francesa. Jamás olvidaré el honor y el placer que fue jugar junto a ti durante tantos años. Que tengas un excelente viaje, amigo. Gracias por todo. Por último, es importante destacar el más reciente logro de La Mania Mou. El joven prodigio del Barcelona hizo historia al convertirse en el jugador con más titularidades en la Champions League antes de cumplir 18 años, tras formar parte del once inicial del equipo catalán en el partido contra el Young Boys. Con nueve encuentros como titular, superó a Jude Bellingham, quien acumuló ocho partidos con el Borussia Dortmund, y a Warren Zaire Amory, que también sumó ocho con el Paris Saint-Germain antes de alcanzar la mayoría de edad. No obstante, a pesar de este hito, a Jamal se le escapó la oportunidad de romper otro récord del pasado martes en Montjuic. Venía de marcar el único gol del Barcelona en la derrota ante el Mónaco, y aunque jugó 75 minutos ante el Young Boys, no logró anotar. De haberlo hecho, habría sido el primer futbolista menor de 18 años en marcar en partidos consecutivos en la competición, un récord que aún pertenece a Giorgi Lemiquena, delantero del Mónaco. No te pierdas todos estos emocionantes momentos en nuestro video y acompáñanos hasta el final para que descubras todos los detalles de estas impactantes noticias del mundo del fútbol. Prepárate para conocer una noticia que ha sacudido al mundo del fútbol en las últimas horas y que promete generar mucha emoción entre los aficionados. Lionel Messi acaba de recibir una increíble noticia que cambiará su experiencia en el Ender Miami de manera muy especial, ya que pronto estará aún mejor rodeado de amigos en el club. A este ambicioso proyecto, liderado por David Backham, se unirá nada menos que una leyenda de la selección argentina que dejó huella tanto en su país como a nivel internacional. Hablamos de Gonzalo Higuaín, un histórico del fútbol argentino que fue de los primeros grandes nombres en llegar a Ender Miami desde la fundación del club. El Pipita, como se le conoce cariñosamente, jugó en el equipo desde 2020 hasta su retiro en 2022, logrando anotar 29 goles en ese periodo. Además de su brillante paso por el Real Madrid, Higuaín fue un pilar fundamental en la selección argentina y un compañero inseparable de Messi durante muchos años. Ahora, aunque en un rol diferente, volverá a acompañar a su amigo en esta nueva etapa. Higuaín se unirá al equipo técnico del club y formará parte de las divisiones inferiores del Ender Miami. Su nuevo cargo como entrenador de desarrollo de jugadores para el equipo Ender Miami 2, que compite en la tercera división de Estados Unidos, lo reunirá con Messi después de seis largos años. Esta nueva función le permitirá seguir ligado al fútbol, pero desde un ángulo completamente diferente, ayudando a formar a las futuras estrellas del equipo de Florida. El Pipita fue un habitual convocado en la selección argentina hasta 2018, siendo su último partido en la Copa del Mundo ante Nigeria, en la fase de grupos. Aunque Argentina sería eliminada por Francia en octavos de final, Higuaín decidió colgar los botines a nivel internacional. Desde entonces, se mantuvo alejado de los reflectores, pero ahora vuelve con un rol clave, esta vez fuera de las canchas. Pero la emoción no se detiene aquí, porque ahora nos toca hablar de otra noticia conmovedora relacionada con un ícono del fútbol y fiel compañero de Messi en Ender Miami, el uruguayo Luis Suárez. Su retiro del fútbol internacional ha dejado a toda Uruguay en estado de shock. El máximo anotador en la historia de la selección uruguaya decidió cerrar su ciclo glorioso el pasado mes de septiembre tras disputar su último partido contra Paraguay. Mientras la nación sigue asimilando su partida, Diego Forlán, otro referente del fútbol uruguayo, ha dado su opinión acerca de esta decisión. Forlán, en una reciente entrevista para el Medio Minuto 1, compartió su visión sobre el retiro de Suárez y reflexionó sobre si fue o no la mejor decisión. Según él, el 9 del Ender Miami todavía tenía más capítulos por escribir con la Celeste, especialmente considerando la reciente suspensión de cinco partidos que afecta a Darwin Núñez, uno de los jóvenes delanteros del equipo. Forlán señaló que, dado el excelente estado físico de Suárez y la liga en la que está jugando, podría haber continuado en la selección por más tiempo. Estas fueron las palabras de Forlán, Luis está en buena forma física, y viendo el equipo joven que tiene la selección, creo que podría haber seguido un poco más. Pero al final, son decisiones personales que uno toma, y lo importante es que se ha retirado en un buen momento. A veces los jugadores extienden sus carreras más allá de lo ideal y los resultados no acompañan, afectando la imagen final. Sin embargo, la trayectoria de Suárez es incuestionable, y su retiro, aunque prematuro para algunos, mantiene intacto todo lo que ha logrado. Forlán también opinó que la selección uruguaya sentirá la ausencia de Suárez en las próximas eliminatorias sudamericanas. No sé si habría llegado al próximo Mundial, pero sin duda podría haber jugado algunos partidos más, especialmente considerando las sanciones que enfrentan algunos de nuestros jugadores. Luis hubiera sido una pieza clave, concluyó Forlán, dejando en claro que, aunque Suárez ha dicho adiós, su impacto en el fútbol sigue siendo incalculable. Así que no te pierdas ni un segundo de este video, porque estas historias llenas de emoción y grandes momentos en la historia del fútbol son sólo el principio. Lo mejor está por venir.